Estamos aquí para hacer un video sobre una evaluación de las alturas del edificio, como se llama el programa de contracaídas. Aquí estoy con Raúl Viegas, es el rozador de pintura, y va a tener acceso de este edificio para poder pintar las exteriores. Entonces, si estamos viendo aquí el andamio que lo ponen, lo que ponen el estaco, una cosa que quiero enseñarles es siempre asegurar que el andamio que esté asegurado a la estructura, como ven aquí, hay ciertos peligros que pasan. Uno de los peligros es que cuando van a poner el color, cortan los alambres. Si en cualquier momento el andamio, los alambres están cortados, no pueden utilizar ese andamio, porque no estás seguro, te puede desplomar. Otra cosa, Raúl, que tenemos que poner en seguridad es que haya acceso, como vimos ahí, tenemos la escalera para acceso, y que tenga los tres tablones y tenga también los barandales que vemos allí, superior y la del medio. Una de las cosas que pasa en muchas situaciones como esta, es que ponen el andamio solamente cuando ponen el estaco, así como aquí que tenemos que pintar, como no se va a poner el estaco, lo dejan libre de andamio, pero tú tienes que utilizarlo para poder pintar las overhangs y también el lado del shading, como se llama, el siding, perdón. Tenemos que pintar allí. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? La cosa que puedes hacer es detener el equipo personal contra caídas. Y qué vamos a hacer es darte el ancle para poder asegurarte el edificio y usar una escalera de extensión que puedes asegurarla a la fecha y luego allá te pones el arnés del cuerpo con el yoyo que le llaman, que es el cable de contra caídas, que previene que te caigas. Así que es importante hacer una evaluación del edificio antes que empieces a subir al andamio. Otra cosa, Raúl, que quiero dedicar a la esquina, los dos andamios se terminan. Sin embargo, vas a tener que rociar y pintar ese lado. ¿Qué haces? Otra vez, usando el equipo contra caídas, asegúrate bien si anclarte al edificio y usar el equipo contra caídas, el arnés y también el yoyo, ¿ok? Porque muchos se confían. No, aquí voy a estar más un ahorrito. No, no te confíes porque de ahí puede ser la caída. No, no te confíes porque de ahí puede ser la caída.